y decidiste comenzar a aprender cómo es que funciona esto de las ventas online, cómo es que funciona esto de las ventas y del mundo digital, del mundo del internet. Ahora bien, lo que vamos a ver ahora, a continuación, probablemente te parezca un tanto abrumador, un poco como mucha información. Yo lo que te quiero invitar y lo que te quiero pedir es que abras tu mente y no quieras entenderlo todo en esta presentación o en esta grabación, si es que estás viendo la grabación. Lo que te pido es que entiendas los conceptos básicos, los conceptos, los principios fundamentales que rigen del internet. Porque estas cinco reglas que te voy a dar ahora de las ventas online es para que tengas ventas online de forma profesional, de forma consistente, de forma escalable.